Bienvenidos al curso Operaciones Bancarias Cheques. Al finalizar este tutorial, podrá emitir un cheque, anular un cheque, imprimirlo e identificar informes y datos analíticos clave. Es posible que su interfaz de NetSuite difiera de los ejemplos presentados. Sin embargo, las herramientas y los conceptos que se demuestran podrán aplicarse en su entorno. Los cheques se generan en NetSuite por medio de procesos de cuentas por pagar estándares a fin de pagar a los proveedores y reembolsar a los empleados y a los clientes. Además, puede crear un cheque como una transacción aparte cuando necesita registrar transacciones en efectivo, registrar compras con tarjetas de débito o administrar la caja chica. Cuando guarda una transacción con cheque, se debita el gasto y otras cuentas de activos o de inventario actuales especificadas en el detalle de la transacción y se acredita la cuenta bancaria seleccionada. Puede emitir cheques a empleados, clientes y proveedores. Tenga presente que tiene que administrar el pago de facturas y los reembolsos de gastos con el proceso de cuentas por pagar de NetSuite. Consulte el tutorial de la adquisición al pago, pagos a proveedores, para obtener más información. Si tiene que detener el pago de un cheque, puede anularlo. Al anularlo, invierte su efecto sobre el libro mayor por medio de una entrada de diario de anulación. Los cheques anulados se conservan en el sistema para mantener un registro de auditoría correcto. Los cheques emitidos con la funcionalidad de emitir cheques o con procesos de cuentas por pagar estándares se pueden imprimir apenas se crean con la opción Guardar e imprimir. También se los puede poner en cola para imprimirlos en otro momento. Puede imprimir cheques desde una cuenta en una sola tanda y revisar los archivos PDF generados antes de enviarlos a la impresora. NetSuite realiza un seguimiento automático de los números de los cheques y los incrementa automáticamente para cada registro de cuenta corriente. Puede imprimir cheques en un formato diseñado solo para cheques o para cheque y comprobante. Consulte a su administrador para verificar que está utilizando chequeras compatibles con NetSuite para sus impresiones. En esta guía se demuestra cómo emitir un cheque, cómo anularlo y cómo imprimirlo. En este ejemplo, registre un pago con tarjeta de débito para abonar las fotocopias a color de un folleto de marketing nuevo. Anule un cheque correspondiente a un anticipo en efectivo por una visita cancelada a las instalaciones del cliente y configure la tanda de cheques para imprimir los pagos a sus proveedores. Para emitir un cheque, diríjase a Finanzas, Banca y seleccione Emitir cheques. En la sección Información primaria, seleccione al beneficiario. Los campos Subsidiaria y Dirección se completan automáticamente según el beneficiario seleccionado. Seleccione la ubicación que quiera asociar con esta transacción. Solo aparecen cuentas bancarias pertenecientes a la Subsidiaria seleccionada. Se indica el saldo de la cuenta bancaria. El siguiente número de cheque del registro de cheques se completa automáticamente. Este número se puede cambiar manualmente si es necesario. En esta situación, estamos registrando una operación de débito. Los pagos efectuados con tarjetas de débito se registran en NetSuite con la transacción de cheques. En el campo Número de cheque, reemplace el número de cheque por la palabra débito. Deje en blanco el campo Importe. El importe total se calculará en función de la información proporcionada en la lista de gastos y artículos. Confirme la fecha. El período de asiento contable se completa en función de la fecha. Agregue una nota. En la pestaña Gastos y artículos, agregue detalles sobre el gasto. Puede agregar artículos desde el registro maestro de artículos. O también puede agregar gastos sobre la cuenta de libro mayor apropiada. Filtre las cuentas por tipo y seleccione la cuenta apropiada. Indique el importe del gasto. Agregue una nota para la partida. Y haga clic en Agregar. El campo Importe se completa con el total obtenido de las partidas agregadas. Si está emitiendo un cheque, puede seleccionar Guardar e Imprimir para imprimirlo inmediatamente cuando se guarde esta transacción. Como alternativa, marque la opción Para imprimir y envíe el cheque a la cola de impresión para imprimirlo en otro momento. En este ejemplo, no se van a emitir cheques físicos. Haga clic en Guardar. Aparece un mensaje de confirmación. La transacción ahora aparecerá en su registro bancario. Para anular un cheque, diríjase a Finanzas, Banca, Emitir cheques y seleccione Lista. Como alternativa, puedes realizar una búsqueda global para ubicar el número de transacción del cheque. Haga clic en Ver. En el registro del cheque, haga clic en el botón Invalidada. Aparecerá la página Diario de Anulación. Automáticamente se crea una entrada de diario reversa. En el campo Anular, se indica el número de la transacción con el cheque anulado. Agregue una nota en la que se explique el motivo para anular el cheque. Haga clic en Guardar cuando haya terminado. La entrada de diario de anulación revierte el efecto sobre el libro mayor asentado en la transacción Emitir cheque. De regreso en el registro del cheque, su estado ahora está definido en Anulado. En el campo Anulado, se registra la fecha en la que se anuló el cheque y se establece un enlace al diario de anulación. El campo Notas se actualiza automáticamente con la nota Anulado. Después de anular un cheque, concilie la entrada de diario de anulación. Si precisa detalles sobre la conciliación bancaria, consulte el tutorial Conciliación bancaria. Para imprimir un cheque desde la cola de cheques, diríjase a Finanzas, Banca y seleccione Imprimir cheques y formularios. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Cheques. Se abrirá la página Imprimir cheques. Seleccione la cuenta bancaria. Ahora aparecen todos los cheques emitidos sobre la cuenta bancaria seleccionada. El campo Primer número de cheque se completa con el primer número de cheque disponible para este registro de cheques. Si es necesario, edite este número. El campo Número de cheque se actualiza con el último número de cheque que se debe utilizar en función de la cantidad total de cheques a imprimir. Marque Imprimir de atrás hacia adelante si quiere imprimir los números de cheque del más alto al más bajo. En el campo Tipo de cheque, seleccione el formato de impresión que desee. Con el formato Estándar se imprimen tres cheques por página. Con el formato Comprobante se imprimen un cheque y dos comprobantes por página. Seleccione los cheques que quiere imprimir. También puede utilizar los botones Marcar todo y Desmarcar todo para seleccionar cheques más rápidamente. Haga clic en el botón Imprimir cuando esté listo. Se abre un archivo PDF en una pestaña nueva para que lo revise. Utilice las opciones de impresión de PDF estándares para enviar el archivo a su impresora. Ya de regreso en la página Imprimir Cheques, los cheques que se han impreso son retirados de la cola de impresión. Informes y datos analíticos. Los informes y los datos analíticos de NetSuite que sirven de apoyo al trabajo con cheques incluyen el cuadro de mando de la Descripción General de los Aspectos Financieros y el Registro de Cheques. Consulte el tutorial Operaciones Bancarias Descripción General para obtener más información sobre informes bancarios. Ha completado el curso Operaciones Bancarias Cheques. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!